Estoy grabando esto casi a las 6 de la mañana, pero miren, ¿quién dijo sueño? Hola, ¿qué tal? Soy Alex Vela, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez vamos a hacer un análisis a un video que en cuanto se publicó en YouTube, me comenzaron a mandar mensajes de, oye, ¿por qué no haces una revisión de esta receta? De nada más y nada menos, ya lo vieron en el título, mi amiga personal, Daniela Rodríguez. Pues, ¿cómo la ven que se aventó a hacer mole desde cero? Es un mole muy sencillo, pero igual es un mole que, pues, implica, implica su habilidad. Y como no puede ser de otra forma, con libreta en mano y con más de 12 páginas de apuntes, vamos a comenzar con este análisis. No sin antes recordarte que me ayudas muchísimo regalándome tu bonito like, tu comentario y también si lo compartes estaría increíble porque así me ayudas a poder llegar a mucha más gente y que esto, pues, siga fluyendo. También te recuerdo que me encuentras en redes sociales como Y para este video quise cambiar un poquito el set poniéndole esta mantita al sillón para que se diferencie de las revisiones de MasterChef, porque aquí vamos a ver si les late este formato como de que fuera de MasterChef también analicemos otro tipo de videos de cocina que están por aquí en la plataforma, así que usted dígame acá abajito si le parece, si le late, sugiérame si le interesa como de quién sería. Pero sin mayor dilación, vamos a comenzar con este análisis. Primero que nada, Daniela comienza cantando una canción que traigo pegada desde que comencé a ver el video que dice algo así como de Hoy se casó el Cuitlacoche La traigo pegada, Daniela, por tu culpa. Que por cierto, usted sabía que Cuitlacoche y Cuitlacoche son ambas formas correctas. Ahí nada más les dejo como ese dato curioso. Resulta y resalta que la plebe mayor, Daniela Rodríguez, la chica, va a seguir una receta de YouTube de un mole ranchero, que es un mole mucho más sencillo si hablamos de ingredientes. Se suele hacer más como en pueblos originarios, también en rancherías y en algunas ciudades pequeñas, pueblos pequeños también, como que ahí es más típico. Y como esto es en todo México, no hay una receta oficial. Siempre se adapta a los ingredientes que uno tiene a la mano. Aquí no tiene nada que ver con cocina, pero esto que dice Daniela de la luz, yo soy esa persona, yo si pudiese tener una cueva de casa, ahí viviría, porque yo soy Batman. De hecho, cuando vivía con mis papás, tenía un cuarto que tenía como unas ventanitas que tapé con muchas cosas porque me gustaba a mí controlar la luz. Así que entiendo muchísimo a Daniela, yo tampoco podría con esa ventanita atrás. Cabe aclarar que ya vi la receta que siguió Daniela, dura como 5 minutos, casi 6. Es muy cortita y siento que la explicación del video sí peca de sencilla. Por este lado entiendo lo que va a venir ahorita en el video, porque sí da por hecho muchas cosas. Primero tiene que hacer un fondo de ave, que en este caso es de pollo, pero sin verduras. Y lo digo entre comillas porque después en la receta vemos que sí le pone algunas verduras. Entonces pues, ajá. Algo que quiero también observar mucho es que Daniela es muy buena siguiendo recetas. Como que se compromete mucho en querer que sí le salga. Lo cual en cierto modo me alivia un poco, aunque también he visto otros videos de cocina de ella. Y ay amigos, me dio mucha risa que dice que le parece repugnante que el agua de muerto sea su sazonador. Refiriéndose al caldo de pollo porque básicamente sí es, o sea, yo nunca lo había pensado así, pero pues sí es, ¿no? Para la preparación de su fondo tiene pollo fresco sin piel, me parece que solamente tiene pechuga. Y va a necesitar una olla grande. Y aquí ella muy bien porque recuerda que tiene que ir a lavarse las manos, así que 10 de 10 en cuanto a higiene. O bueno, vamos viendo. Aquí voy a ir respondiendo algunas preguntas que se hace ella en el video porque posiblemente usted también tenga esta duda ahí en casita. Así que vamos a resolverlas durante el transcurso del video. Aquí se hace la cuestión de si el pollo debe o no debe lavarse. Oigan, el pollo no se lava. No. Y la respuesta es que no. No debe lavarse principalmente porque contribuye a que aumente el riesgo de sufrir una intoxicación. Esto porque al lavarlo generalmente salpicamos el agua y al salpicar se podrían ir algunas partículas de una bacteria que causa intoxicación. Si diera la casualidad de que este pollo tuviese este tipo de bacteria en la superficie, salpicaría a otras partes de la cocina donde sería más fácil que nosotros tuviéramos la ingesta de esta bacteria. Así que es la razón por la que no se lava el pollo. En caso de que usted tenga un toque con querer lavarlo todo, se puede lavar pero cuidando sumamente que no suceda esto de salpicar por todos lados. Pero de preferencia pues no. Generalmente, sobre todo si se compra el pollo como ella lo compró en el supermercado, pues ya viene lavado nada más. A lo mejor escurrirá alguna cosita, pero todo bien. Y ella hace un comentario de que al hervirse, pues todo se va a morir. No pasa nada si no lo lavo, ¿no? De todos modos se va a hervir. Ahorita se va a hervir y ya con la hervida se muere cualquier bicho. No pasa nada. Y eso es totalmente cierto. De hecho, lo ideal sería que la temperatura interna del pollo llegara a los 70 grados centígrados. Eso se hace regularmente con un termómetro que es especial para alimentos. Pero si usted tiene el termómetro que utilizaba para ahora la pandemia, también le funciona. Y pues sí, tiene que llegar a esa temperatura. Y a partir de ahí ya se considera que se eliminaron la mayor cantidad de microorganismos que contenía nuestro pollo. Aquí le da asco tocar el pollo crudo. Y es algo que a muchas personas también. Yo, por ejemplo, no puedo con las cosas viscosas. A mí me da mucha ansiedad tocar cosas viscosas, comer cosas viscosas como cueritos, como el chicharrón en salsa verde. No puedo. Por ejemplo, yo puedo comer el chicharrón seco con la salsa verde aparte y yo juntarlo en el momento. Pero no puedo comerme el chicharrón ya aguadito así con la salsa verde. Que está rico, pero la textura no me da. Y tampoco le gusta el olor. Y eso es algo que a mí me sucede también con algunos otros alimentos. Que el olor es algo que no puedo. Sobre todo en crudo. Recuerdo, por ejemplo, que alguna vez en la escuela tuve que trabajar con queso azul, queso roquefort, para hacer una tarta que se llama tarta del rey. Muy rica la tarta ya que salió del horno y que está fría. Pero mientras se horneaba, ¡ay no! Esa cosa de verdad que desprendía un aroma, un olor tan desagradable que no tenía nada de ganas de probarla. Nada más que en la escuela nos hacían probar todo, así que pues al final tuve que probar. Muy deliciosa la tarta, pero en el proceso, nada rica. Ella va a usar para su fondo pechuga con hueso sin piel. El hecho de que no tenga piel ayuda a que el fondo, el caldo, no quede tan grasoso. Y también el hecho de que tenga hueso, porque ahí se cuestionaba si se lo quitaba o no. El hecho de que sí lo tenga le va a aportar mucho más sabor a su fondo. De hecho, hay tipos de fondos que se pueden hacer con huesos rostizados que quedan súper ricos. Tienen que agregar agua a cubrir. De hecho, yo pondría un poquito más, por lo que se va a perder en la evaporación. Y es importante que sea agua templada, porque partiendo de agua templada vamos a tener una buena cocción. Nunca, nunca, nunca pongan el producto directamente en agua caliente, en agua hirviendo. Porque lo que va a suceder es que se va a sellar y ya no va a penetrar dentro del producto nada del sabor que le estamos poniendo al líquido. Por ejemplo, en este caso el orégano, la cebolla y todo esto no va a lograr penetrar. Así que siempre debe ser a partir de agua templada, a temperatura ambiente. La receta le pide utilizar orégano fresco, cebolla y jitomate. Me parece que no tiene orégano fresco, va a utilizar orégano seco. No cambia tanto, pero siempre cuando es fresco tiene un toquecito ahí como literal, de frescura. También le dice a la tabla para cortar, la tabla para picar, le dice picadora. Que eso me dio mucha risa. Pero por el amor de Dios, Daniela Rodríguez, Daniela Rodríguez, ponle un paño húmedo en la parte de abajo o una servitualla en su defecto que esté húmeda para que no se deslice. Porque, ay no, no, no. Qué ansia con la cantidad de veces que te pudiste haber cortado por no ponerle un paño húmedo a tu tabla. Aquí va a cortar la cebolla y se cuestiona si se debe pelar o no. La cebolla no se pela de nada, ¿verdad? O sí, o se le quita la primera capa. Personalmente yo prefiero lavar la cebolla y si la acabo de comprar y la voy a usar, realmente no la pelo porque generalmente viene como muy nueva, terza. Pero si ya tiene un rato en mi refri y ya tiene como ahí que sus dos semanas, una semana, pues comienza la primera capa a secarse por el mismo refrigerador. Lo que yo hago en este caso es quitar esta primera capa y entonces ya utilizo la cebolla como tal. No tendrías que pelarla a menos que realmente tenga esta primera capa de piel que está seca, que es como muy finita, muy delgadita, que eso sí, pues nadie lo quiere. Así que solo en ese caso yo diría que se pela, sino nada más trabajarla así. Y aquí el gran fenómeno paranormal de que la cebolla se le quiso escapar dijo, no, yo no quiero estar en esta receta, yo me fugo. Me dio mucha risa esa parte. Y aquí nuevamente el riesgo. Amiga, eres tesoro nacional, cuida esas manos, te me vas a cortar y no queremos eso, entonces hay que poner en la tabla un paño húmedo sí o sí porque vean todo lo que está en riesgo acá. Voy a poner el insert de todo lo que está sucediendo en este momento porque, wow, la tabla se mueve, el cuchillo lo está presionando en lugar de cortar. Y los dedos en esa posición son un peligro inminente para que hubiese existido un accidente. Entonces, si usted está haciendo esto en casa, evítelo a toda costa. Y aquí también está utilizando un cuchillo chef, como si fuese cuchillo sierra, haciendo esto. Uno no corta así con un cuchillo que no está dentado. Un cuchillo sierra que es como para pan, si necesitas hacer el movimiento oscilante para que cortes. Pero cuando es un cuchillo chef, filetero, mondador, de este estilo, solamente haces el corte. Realmente no necesitas hacer este movimiento. Y si sientes que tienes que hacerlo, es momento de afilar el cuchillo. Pero esa tabla sigue bailando. Baila más que yo en los antros. Y aquí le tienen que poner sal y quiere verse fancy con la sal rosa, pero al final decide que no, que sal común. Y a lo mejor te ha surgido la duda de qué diferencia hay entre la sal rosa, sal con oro, sal común. Realmente solo sirven para salar. El color y todo eso sí tiene algunas propiedades, pero no son tan notorias en cuanto a sabor y todo lo demás. Al final la sal es sal y es un potencializador de sabores. Aquí le pone un poquito de orégano, esto muy a su gusto, lo cual está perfecto. Siempre en cocina salada tienen que cocinar con libertad. Siéntanse libres de poder colocar todo. Y vean una receta como una guía, como una sugerencia, más que como una orden. Y ya que tiene todo en su olla, lo lleva a hervir a fuego medio durante tiempo indefinido hasta que considere que ya está bien cocido ese pollo. Y aquí se cuestiona si tapar o no tapar la olla, de preferencia si se tapa, porque así aceleramos la cocción y también ayudamos a que el sabor se quede dentro. Que si bien se va a evaporar, se cree como ese tipo de efecto invernadero que al final todo regresa, porque si no simplemente los sabores se van a fugar en el vapor. Y comienza con el proceso de la base de su mole. Y aquí va por un sartén para sofreír los alimentos. Está bien usado el término sofreír, también podría haber usado freír y estaba bien. Entonces por ese lado, todo cool. Va a colocar un poquito de aceite y este aceite se va a infusionar con ajo y pimienta. Y afortunadamente el sugar le consiguió ajo ya pelado, así que te ahorraste un paso, mija. A mí me gusta así porque es muy práctico, pero sé que hay muchas personas que prefieren ellos mismos tenerlos ahí, las cabezas completas y pelarlos. Igual al final funcionan de la misma manera. De hecho, a mí me gusta comprar la cabeza de ajo, pelarlos todos y los dejo en el refrigerador, en un topercito o algo así. Y también hago una preparación con aceite, que a lo mejor después les enseño, para poder utilizarlos ya como condimentados y agarran un sabor bien rico. Y aquí la primera calavera del video es que le llegó el frasco de pimienta roto, pero rotísimo. Y lo que me agradó es que lo primero que pensó fue, me van a caer vidrios en la comida. ¿Nos va a salir un vidrio ahí en la receta tú? Siento que no, mucha gente pensaría eso luego, luego, como que te harías así, pues, ah, pues lo limpio y ya. Pero aquí sí se preocupó por eso, al menos al principio. Porque después dijo, ay, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y yo dije, no amiga, sí pasa. De hecho, tanto pasa que yo he sabido de casos donde ni siquiera con vidrio, al no lavar bien las espinacas, he sabido de gente que se ha cortado el paladar al no limpiarla bien. Porque el tallito llega a ser tan grueso y tan áspero que puede llegar a cortar y lastimar el paladar. Imagínense, si eso pasa con un vegetal, ¿qué no pasaría con un vidrio al pasarlo por todo el sistema digestivo? Entonces, jamás, jamás, jamás subestimen este tipo de situaciones. Lo ideal sería pasarlo por un colador que tenga la rejilla un poquito abierta para que se pueda ir lo más posible del vidrio. Si quieres recuperar eso y no tirarlo a la basura. Pero esto, como es pimienta entera, pues al final se puede separar como lo hizo ella después, que fue una por una. De hecho, se podría lavar y nada más dejar secar muy bien antes de usar. Pero eso ya fuera de la cocinada. Le tiene que poner dos cucharadas de aceite vegetal. Y aquí una nueva interrogante. ¿El aceite vegetal cuál es? ¿Cuál es el aceite vegetal? Porque ella tenía de olivo y se preguntaba si era ese aceite vegetal y sí. Tanto el aceite de coco, aceite de canola, aceite de maíz, aceite de aguacate, aceite de girasol. Todos son aceites vegetales y todos funcionan igual. Tienen ciertas diferencias, sobre todo con la temperatura que aguanta cada uno, pero para lo que lo va a utilizar realmente no es algo que se vaya a notar tanto. Si hay algunos, por ejemplo, el de coco que puede aportar un poquito de sabor y el de aguacate también, pero realmente no es tanto justo por lo que va a ser. Pero pues también podrías considerar si quieres tener a lo mejor un saborcito a coco, pues utilizar un aceite de coco, por ejemplo. Y les digo que me gusta mucho como en medida de lo posible intenta seguir la receta al pie de la letra. Porque hasta con cucharas medidoras se está midiendo el aceite. Luego se da cuenta de que es muy poquito porque les digo que siempre la receta salada es una sugerencia. Entonces decide ponerle más, lo cual está bien, siempre que se mantengan en el rango de lo racional. Porque aquí terminó aplicando la medida universal de ajo de buen cubero. Pone a calentar el sartén con el aceite a un fuego que está muy alto a mi parecer. Y de hecho, sí, el aceite empieza a quemarse muy rápido precisamente porque es aceite de oliva. Agrega los ajos, más bien los avienta y también la pimienta. Pero los ajos los deja ahí un buen ratito en lo que cuentan las pimientas y esos ajos ya se estaban empezando a pasar. Y justamente comienza a salir humo del aceite. Esto indica que ya se está quemando. En este punto, lo que debió haber hecho fue retirar del fuego, seguir colocando lo demás y luego regresar. Pero incluso deja muchísimo más tiempo los ajos. Y eso, como bien menciona la señora del video que está siguiendo, va a dar notas amargas a su preparación. De hecho, se nota muy claro que el ajo ya está en un color que te está pidiendo a gritos que lo saques del aceite. Porque ella comenzó a contar los segundos y yo nada más decía, ya por favor, ya por favor, ya por favor, ya quítalos. Y aquí también quiero reconocer que mis respetos por cocinar con esas uñas porque de que te complica la existencia, lo hace. Sobre todo en cocina. Y sé que muchos a lo mejor van a querer que en esta parte digan, no, pues es que no debería cocinar con las uñas así, no sé qué. Pues al final, ahí está cocinando para ella y para su novio y no para un restaurante. Si nos vamos a poner estrictos, como en Masterchef, por ejemplo, pues ahí sí están cocinando para jueces. Y es una cocina diferente. No podemos catalogar y juzgar de la misma manera. Realmente yo sé que muchos en casa igual y no cuidan tanto este tipo de aspectos. Porque al final, pues uno mismo se lo va a comer. No debería, no. Definitivamente no debería. Pero tampoco considero que es algo que se tenga que crucificar para el tipo de cocina que está haciendo. Que es una cocina muy casera. Tiene que agregar dos jitomates que estén maduros, pero firmes, en mitades. Y pues los avienta ya al sartén con el aceite infusionado. Y no los cortó tan mal, ¿eh? Porque no se escucha el golpe en la tabla. Y también necesita dos tomates verdes. Que en algunos lugares lo conocen como tomatillo. Y aquí se cuestiona si se deben de lavar o no. De preferencia se lavan todo lo que son frutas y verduras. Yo por lo menos siempre que compro algo y antes de guardarlo en el refrigerador. Lo lavo, lo que tengo que desinfectar, lo desinfecto. Y también espero que se seque y ya lo pongo en contenedores en el refrigerador. Para que yo al momento de cocinar pueda agarrar con toda la confianza del mundo algo que ya está limpio. Y en particular este tipo de tomates que son como muy pegajosos. A mí me da una ansiedad tremenda inclusive escogerlos y guardarlos cuando los compro. Imagínense cómo no lavarlos para ya cocinar. Y aquí tienen que ir sin la cáscara. Es algo que menciona el video y como que saca de onda a Daniela. Y si les surgió la misma duda, sí. Los tomates tienen una piel, una cascarita. Que se debe retirar. Y hay gente que con esta cáscara hace infusiones para hacer remedios caseros. Nunca me tocó probar nada de esto, pero sé que existe. Creo que lo hacían para las paperas. Escríbanme aquí en comentarios si ustedes saben para qué hacían o hacen este tipo de remedios caseros con la cáscara del tomate. Pues hay nada más para sacarnos de la duda. Ya que pone a freír también el tomate, yo lo que haría es poner una tapa. Para que no salpique todo, no te quemes y tampoco ensucies toda la estufa. Yo le pondría una tapa. Le pone cebolla, que tampoco la corta tan mal, porque el movimiento sí es como lo está haciendo. Al final sí suena un poquito, pero el movimiento sí está orientado más a la forma correcta. Y ya, la avienta al sartén. Necesitas chile ancho. Y aquí, yo que vi el video original, nunca le dicen que debe de quitarle las semillas y el tallo. Como que es una acción que dan por hecho. Y yo siempre he sido enemigo de que una receta no te especifique ciertas cosas. Porque, por lo menos yo siento, y todas mis recetas son así, deben de ir orientadas para que la entienda desde la persona más novata hasta la más profesional. Y que la comunicación sea efectiva. Sí se debe quitar el tallo. Todo esto, porque las semillas pueden llegar a amargar. Que vamos a entender un poquito más adelante por qué. También se debe de quitar la avena. Porque esto, además de que aumenta el picor, también es muy sensible y es muy fácil que se llegue a quemar. Y esto mismo provoque que se amargue la preparación. Pero como esto no se lo mencionan en el video, los pone así tal cual, con todo y tallo. Héale al sartén. Y pone un timer de 5 minutos. Pero para este entonces ya pasó tiempo de que comenzaron en el sartén. Yo lo que haría es no despegarme ahí nada más, unos 2 minutitos, 2 y medio, 3 minutos por mucho. Y ya, e ir sacando conforme se van teniendo las cocciones. Porque como son productos de tamaños y texturas diferentes, evidentemente no van a estar al mismo tiempo. Aquí lo está moviendo con las pinzas, muy bien. Y por fin retira los ingredientes del fuego. Se le quemó la cebolla, pero ella sabe que todo está en cómo se venden las cosas. Así que nos dice, se me caramelizó. Se me caramelizó. Vamos a pasársela, pero quemadita estaba. Lo cual también amarga la preparación. Y como el video que está siguiendo menciona que los chiles deben quedar suaves. Pues dice, todavía no están. Siguen estando muy duros. Voy a dejarlos más tiempo para que se ablanden. Esto fue un grave error porque no estaban duros porque estuvieran así desde el principio. Sino porque ya estaban súper dorados. Y aquí se pone a contar algunas cositas. Y cuando por fin decide retirar los chiles. Esto ya es una humadera tremenda. Ya está todo quemado. No se nota precisamente por el color que tiene ya el chile. Pero de que está quemado, está súper tostado. Es evidente simplemente con ver la cantidad de humo que está saliendo. Todo esto señal inequívoca de que va a amargar la preparación. Y aquí hasta le da un tufazo al humo del chile. Y se nos estaba ahogando bien feo. Aquí tiene una epifanía. Y descubre que definitivamente tuvo que haberle quitado el tallo y las semillas a los chiles. Pero pues, ¿en dónde se lo mencionaron? ¿En dónde se lo mencionaron? Y se pregunta si pasa algo si le deja las semillas. Y sí, sí pasa. Se amarga. Y aquí nos comenta que los chiles tenían que quedar aguaditos. Y quedaron como tostados. Y en efecto, este es justamente el adjetivo ideal que yo utilizaría. Que están tostados. Y se plantea el volver a hacerlos. Yo siento que hubiese sido lo ideal. Porque si bien ya tenía ahí como el amargor que le podía dar la cebolla. Los ajos que se le pasaron bastantito. Con los chiles lo pudo haber remediado si los hubiese repetido. De hecho comienza a hacerlo pero dice no, 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 ya no. Pero me gusta que no se quedó con la duda. Y fue a abrir un chile nuevo. En la tabla, con el cuchillo, poniendo en riesgo otra vez sus manitas. Y ahí descubre que las semillas son del mismo color. Así que pues todo ok. Pero no está ok. Dice que ese es su sazón. Y así lo hice y así me quedó. Y ese es mi sazón. Y decide agregar más aceite. Está perfecto. Porque si bien ella está queriendo seguir la receta tal cual. También es importante utilizar nuestro instinto y decir. ¿Sabes qué? Sí, esto está muy seco. Quiero ponerle un poquito más de grasa. Y como que ir ahí jugando. Porque se le pasó que tiene que freír también tortillas. Y nos ayuden con la consistencia del platillo. Y mientras esto sucede nos quiere enseñar que el pollo ya está cocido. Pero en este acercamiento cae una cebolla con líquido en el aceite. Y esto empieza a brincar y bueno, fue caos. Y aquí dice me voy a echar una coquita. Y la abre con el cuchillo. Y yo, ay, pobrecito del cuchillo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya con las tortillas listas. Y su área de trabajo muy limpia. Porque de que está limpiando constantemente lo está haciendo. O escondiéndolo, ¿no? Para la cámara también. Bien, llega el momento de licuar los ingredientes. Para esto va a tener que agregar también su fondo. Su caldo de pollo. Y dice que le quedó bueno. De hecho nos quiere enseñar. Pero la cámara se empaña. Y ella le llama humo. El humo es lo que salió de sus chiles y del aceite quemado. Esto que sale del fondo es vapor. Como le está echando ganas a la receta. Quiero utilizar una taza medidora para el caldo. Yo no lo veo nada necesario. Simplemente, pues, mira el tanteo. También la licuadora ahí tiene medidas. De cuántas tazas lleva. Pero yo siento que esto es más al gusto. Igual va a ir a reducir y a terminar de sofreírse en la cazuela. Así que si te llegas a pasar poquito, al final reduces y no pasa nada. Y si te falta, lo vas a notar. Pero al final sí lava su taza y la utiliza. Pero se quema. Afortunadamente nada grave. Y luego se vuelve a quemar. Afortunadamente tampoco nada grave. Pero bueno, ahí estuvo. Y aquí hace una reflexión sobre que cuando cocinas se te van las ganas de comer al final de que ya cocinaste. Esto es muy cierto. Siento que a muchas personas nos pasa. A mí, por ejemplo, de tanto probar y oler y todo. Primero el olfato se satura. Y con ello también como que tienes una sensación de saciadez. Que es complicado de explicar, pero pues pasa. A veces no pasa y está bien. Y aquí medio se pelea con la licuadora, pero al final lo logra. Y ahora para sofreír necesita una cazuela o una cacerola profunda y manteca de cerdo. Funde la cantidad que le pide la receta de la manteca de cerdo. Pero como ve que es medio poquita, le pone más al gusto. Y yo dije, mira, tú date. Y aquí le surge la idea de ponerle chocolate. Y yo dije, me encanta. Seguro tiene chocolate de mesa, va a ir por él. Y cuando regresa con el chocolate líquido, quedé. Permanecí. Yo nunca lo he probado así. Nunca he utilizado este tipo de chocolate para hacer un mole. Pero fíjense que analizándolo, no lo veo tan descabellado. Total que pone a sofreír la base de su mole. Aquí ya va a tomar consistencia, ya va a tomar cuerpo. Y va a sueltar esta grasita que indica que ya está. Pero de primera instancia se ve un buen color. Y este es el punto en el que va a tener que rectificar sazón. Y al probarlo, ella nota que está muy amargo. La solución en estos casos sería agregar azúcar, piloncillo, azúcar mascabado, chocolate. Algún puré de frutas como blueberry, como arándanos. Y decide ponerle chocolate. Chocolate líquido. Aunque sí menciona que ella sabe que ese no es el que lleva, pero pues es el que tiene. Y lo que quiere hacer es solucionar. Solucionar y solucionar. Y se cuestiona qué fue lo que lo hizo amargo, ya se dijo, los ajos, la cebolla, el chile. Y menciona que no le gusta el sabor, pero que tampoco sabe a mole, así que trata de arreglarlo. Y como que el chocolate está jalando, así que dice, le voy a poner más. Yo dije, mira, tú date, tú date. Sí como que saca de onda que sea chocolate líquido. Ni modo, yo sé que se está retorciendo allá en casa de que, no, ni modo. Pero si vemos los ingredientes, pues al final es azúcar, con azúcar y con un sabor a chocolate, que no es muy lejano del chocolate de mesa, que es el que mayormente se suele utilizar en el mole. También utilizan chocolate amargo, semiamargo y bueno, todo esto. Pero el que es como más común es el chocolate de mesa. Total que entre que son peras y manzanas, comienza a mejorar el sabor. Su intuición también la hace quererle poner azúcar. Yo dije, sí, este es el momento, ponle azúcar. Y afortunadamente tiene azúcar mascabado, que siento que es la ideal para poderle poner por la cantidad de melaza que tiene. Así que, 10 de 10, excelente servicio. Y me encanta que no se rinde. Ella quiere rescatar ese mole. Y justamente, con todo lo que le está haciendo, comienza a tener un aspecto y un sabor más parecido al mole. Así que, vamos bien. Esto es señal de que está trabajando su memoria degustativa. Siempre lo describo como en la película de Ratatouille, cuando están experimentando con los sabores o en la escena en la que llevan a la infancia con un solo bocado. Bueno, esto es memoria degustativa. Y en este caso, la está ayudando a llegar al sabor que ella reconoce como el mole. Y decide que necesita más chocolate, así que le va poniendo más. Llegó el momento de desmenuzar o deshebrar el pollo. Y pues, le das con olor. También pregunta que si hay una técnica para esto. Sí la hay, pero yo siento que en el caso de desmenuzar o deshebrar, la técnica correcta es la que más está cómoda. Con la que más sientes que estás trabajando rápido, esa es. Aquí ya nota que el mole soltó esta grasita. Está como natita encima de grasita. ¿Qué quiere decir? Que ya está en el punto ideal. Aquí ya lo que sigue nada más es reducir más o dejarlo así. Y bueno, ya está. Así que le agrega el pollo desmenuzado, deshebrado, al mole, mezcla y al montaje. La verdad es que montó súper sencillo. Nada más para probarlo, ni siquiera hizo el arroz. Así que, pues solamente va a ser la prueba del mole. Lo prueba yo siento que sin expectativas. Y justo en el punto en el que lo prueba de verdad, vean cómo le cambia la cara. Le gustó, definitivamente le gustó. Y hasta aquí llegan mis notas. Sí, en efecto, tuvo demasiados desaciertos en procesos y todo. Pero siento que al final lo logró salvar. Y si bien solamente por esa cara que hizo sé que sí le gustó. Vamos a ponerle un 7.5. 7.5 en su primer mole. Se me hace una calificación bastante decente. Puede que la subamos a 8, dependiendo. Hubiese subido a 8 si hubiese hecho el arroz, pero pues no. Así que hasta aquí llega el análisis a esta receta de mole de mi querida Daniela Rodrice. ¿Usted qué opina? ¿Cómo se sintió cuando puso el chocolate líquido? Yo sé que muchos de ustedes me escribieron porque pensaron que me iba a atacar demasiado en esta parte. Y pues miren, es que me tienen que ver cocinar. Porque de repente meto algunas cositas que pareciera que no combinan tanto. Pero que el mismo instinto, el mismo olfato, un poquito te lleva a decir si va a quedar bien. Entonces nada más como moraleja de esta receta. Yo les invitaría a que no le tengan miedo a mezclar ciertos ingredientes. Solo aquí, por ejemplo, yo lo que hubiese hecho es separar un poquito en un pequeño contenedor, en una tacita. Ahí hago la prueba para ver si me va a gustar y ya le agrego a todo lo demás. A lo mejor mi idea en la cabeza funciona muy bien, pero ya en la práctica no tanto. Así que así tendría la ventaja de poder experimentar. Al final, la cocina también debe ser divertida, debe ser motivante y también inspiradora. Así que ustedes jueguen. No pasa nada, a lo mejor es nada más un muy buen platillo o un platillo no tan bueno. Pero siempre y cuando no coman cosas crudas que les vayan a hacer daño, todo bien. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó y llegaron hasta acá, coméntenme un chocolatito en los comentarios. Y te invito a que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos y estemos más en contacto. También me ayudarías muchísimo si me regalas tu bonito like y un bonito comentario también se vale. Y que se lo compartas a quien más confianza le tengas. Te recuerdo que estoy en todas las redes sociales como arrobabelatronic, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y que mi nombre sigue siendo Alex Vela, así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Ay, ahora se me antoja un mole. ¿Será que ya venden tamales de mole? Si bastas en un par de canciones para que desde el cielo no llovieran antiguos amores. Ay, ahora se me antoja un problema. Gracias.